¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial de requinto con tablatura de la canción Una Lágrima y un Recuerdo. Primero lo voy a tocar en tiempo despacio y después en tiempo normal. Vámonos en tiempo despacio. ¡Ahí va! Ok, vámonos en tiempo normal. ¡Ahí va! Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó denle un like. No se les olvide suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!